Ferrari presenta un vehículo único en su clase, creado por su afamado departamento de Taylor Made, el Ferrari Roma. El coche incluye exquisitos detalles inspirados en la tradición japonesa, conservando a la vez la elegancia del modelo original en su sentido más puro y sofisticado. Ferrari Taylor Made es un programa exclusivo para aquellos que desean personalizar cada elemento de su Ferrari y crear un vehículo que refleje verdaderamente su personalidad y sus gustos. Los clientes que participan en el programa Taylor Made son asistidos por un equipo de expertos que bajo la dirección de un diseñador personal interpreta sus deseos y a la vez preserva los principios estéticos de la marca Ferrari. La historia de este coche en particular comenzó cuando Evan Orenstein y Josh Rubin, fundadores de Cool Hunting, prestigiosa publicación norteamericana independiente, dedicada al diseño, cultura y tecnología, recibieron y aceptaron la oferta de personalizar un Ferrari Roma, de explorar hasta dónde podía llegar el programa de personalización a la carta de Ferrari y verdaderamente romper moldes. Una idea empezó a cobrar forma, crear un Ferrari que integrara algunos de los materiales únicos desarrollados con las técnicas tradicionales japonesas y a la vez aplicar la capacidad de innovación inherente a todo Ferrari para modificarlos y adaptarlos a los requisitos de durabilidad y funcionalidad que exige un coche moderno de alto rendimiento. El cromatismo del Roma se inspiró en los tradicionales tintes índigo japoneses, especialmente el azul vívido de la pintura exterior, creado específicamente para esta unidad y denominado índigo metal. Este expresivo color resalta a la perfección la pureza de las formas del Roma, donde la luz parece deslizarse a través de la carrocería, acentuando sus líneas mediante reflejos y sombras. La temática del índigo se ha mantenido en el techo del habitáculo, una hermosa y detallada pieza de artesanía que sólo pueden disfrutar aquellos que se sientan en su interior. Está compuesto por dos pieles teñidas de índigo de Asai Roketsu de Kioto, una con un exclusivo color plano diseñado a tono con la composición cromática del coche y la otra pintada a mano con el método Roketsu, que se remonta al siglo VIII. Se trata de un método de tinción a la cera que forma intrincados patrones repetidos con un solo color y que solía utilizarse para decorar la seda o algodón de kimonos y obis. Las pieles se enviaron después a Italia, donde los artesanos italianos las cortaron en cintas y las tejieron a mano en un proceso denominado intreccio para formar una obra artística elegante y única. También las manillas de las puertas del interior del Roma se inspiran en Japón. Están envueltas firmemente en bandas de cuero negros tejidas a mano en homenaje al Sucami, el antiguo arte de envolver las empuñaduras de las katanas. El Ferrari Roma no es solo un icono del diseño italiano, sino que representa además la cúspide en cuanto a prestaciones dentro de su categoría gracias a su motor V8 sobrealimentado de 620 caballos, perteneciente a la familia de motores vencedora del International Engine of the Year durante cuatro años consecutivos.